¿Te has preguntado alguna vez cómo se hace un mesón de granito o de mármol? El proceso empieza con la extracción de las rocas desde las minas. Aquí se hace necesaria la intervención de maquinaria pesada altamente especializada. Así como también se utiliza la mano de obra de gente que se ha dedicado a esta noble tarea por cientos de años. Generaciones completas de familias trabajando en canteras de mármol y granito. Una vez que estas piedras han llegado a la fábrica es momento de procesarlas. Para esto se utilizan máquinas de gran tamaño que utilizan telares diamantados, sierras diamantadas de gran dimensión. Posteriormente estas piedras que ya han sido cortadas pasan a máquinas pulidoras. Donde se obtiene el brillo de forma natural utilizando herramienta especializada también diamantada. Por último estas planchas pasan a manos de artesanos calificados. Que los transforman en hermosos mesones de cocina, mesones para baño, pisos, gradas y esculturas también. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!